En la Universidad Icesi seguimos creciendo para impactar positivamente la región y el país. En nuestros 40 años nos hemos enfocado en la generación de nuevos espacios que te harán estar a otro nivel. Por eso presentamos el Edificio M, un edificio que aportará al progreso del Valle del Cauca. El Edificio M, construido en 4.600 metros cuadrados y con el apoyo del Estado y un crédito de FINDETER, acoge todo un complejo académico que respalda los procesos de enseñanza y aprendizaje del Programa de Música, la Escuela de Ciencias de la Educación y del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, este último adscrito a la Facultad de Ingeniería. La universidad le entregó a Walters Storwick Design Group, el reto de diseñar y construir de manera interconectada los 25 espacios que los estudiantes del Programa de Música requieren para su creación y producción musical. Cuenta con 14 salas de enseñanza y práctica musical individual, 6 salas para práctica grupal, 3 estudios de grabación de talla mundial equipados con la tecnología de los mejores estudios musicales de la industria, una sala principal de doble altura para grabación orquestal, un media lab que es una sala de cómputo pensada para la producción musical, un almacén que cuenta con todos los recursos técnicos, tecnológicos y musicales para que los estudiantes puedan crear y producir sin limitaciones. La Escuela de Ciencias de la Educación establece en el edificio M el primer laboratorio de experimentación pedagógica en el suroccidente colombiano, el cual se propone para fortalecer la capacidad pedagógica en quienes apenas están aprendiendo el oficio docente y en quienes llevan años ejerciéndolo. La versatilidad de este espacio permite explorar nuevas y mejores maneras de potenciar la relación entre tecnología, estética y pedagogía, ofrecer un espacio para el acopio y exploración crítica de recursos didácticos, crear recursos, juegos, tecnologías y técnicas para la enseñanza y el aprendizaje. El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, adscrito a la Facultad de Ingeniería, propone en los seis laboratorios que acoge el edificio M generar para los estudiantes de pregrado, posgrado y educación continua espacios de aprendizaje práctico a partir de la conceptualización impartida en el aula de clase, desarrollar desde la investigación procesos formativos y aplicados para que los estudiantes aprendan a formular proyectos de investigación que les permita resolver problemas de corto y mediano alcance y a la vez concebir nuevo conocimiento para dar soluciones concretas y productivas que impacten positivamente los diferentes contextos sociales, regionales y nacionales.